¡Bia! Ya descubrimos con quién te estás viendo escondidas. ¿Ah? ¿Qué humor? Aquí más de uno estará en grandes aprietos. Gracias. Joel, necesito hablar contigo. ¿Ah? ¿Qué pasa? Ya, te voy a contar, pero... ...me tienes que prometer que me vas a ayudar. Necesito que me hagas el bajo con tu primo. ¿Ah? Por favor, por favor. Al fondo hay sitio. Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América.